Rigo es mi amigo y yo se lo digo, ahora conmigo vendemos a ETM y de paso a Tigo. Aquí Kiko Rueda con el informe del trafico, que retrochimado hombre, conseguí un bólido, un asesor de imagen que superó a Steve Bannon y me puso a volar en mi Pegasus, o sea en mi caballito de acero. Y yo que estaba más caído que Tete Gitana, vino Rigo y como todo un cirujano plástico me la levantó. Es que tenía que hacer algo para competir con la talco de Petro, de puro agradecimiento. Le di una medallita de oro y el Rigo dijo que habíamos perdido el oro en Londres, pero que con esta medallita se hacía sentir ganador, una rechimba. Lo que no me quedó claro, huele de Londres, no sé si se refería a todo el oro que vendió Duque durante la pandemia. ¿Cómo será esa huevona, hombre? Creemos, parceros, que Petro es un verdadero estorbo en las calles. ¿Que por qué, hombre? Ah, porque cuando el capo de la mafia italiana, Luigi, iba a ser liberado en una cita médica a Loaida Mervano y el clan había dado 3.000 millones para eso, el Petro lo trasladó de sorpresa para Bogotá, los dejaron mamando aquí en Medallo. Es que las fugas son el otro atractivo turístico de mi Medallo, para que abriven Coscorrias. Parame, abuelas, huevón, que el amigo Polo Polo, o como le dicen sus enemigos, Polirrana, puso a rodar un video donde botaba la basura, las botas símbolo de los tales falsos positivos. Y le cayeron encima al pobre Ranita, que es más fiel que perro canequero. Con las madres de Soacha en el Congreso se armó cedero Quilombo, casi le pegan a la Polirrana. Y el lunes el senador Iván Cepeda y las madres de Soacha van a denunciar penalmente al Negrito. Dice que por discriminación agravada y hostigamiento agravado. Toca hacer como el galanazo con las inundaciones de la autopista Norte. ¿Qué qué? Pues echarle la culpa a Petro, huevón. Pero, parceros, no todas son de sal. El juez del caso de Santiago Uribe Vélez, sí, el hermanito del doctor Barito, mi patrón, lo absolvió. Luego de darle largas durante años y años de escuchar declaraciones como la del mayor EOS de la policía, el Juan Carlos Meneses, que presuntamente llevó hasta grabaciones de paracos con el apóstol Uribe. También declaraciones como el de Unicio Pineda, un ordeñador vecino del apóstol que vio a Santiago llevando armas. Y le tocó asislarse para que no le dieran chumbimba. Del exagente de policía Alexander Amaya, un gatillero a órdenes del apóstol. El juez Jaime Herrera lo declaró inocente. ¿Qué por qué? Pues huevones, porque plata es plata, el plomo es lo que hay.